hola amigos de texcetera hoy estamos con el galaxy note 10 plus o 10 plus y básicamente vamos a explorar la funcionalidad de hacer zoom no sólo en vídeo sino también en la parte de audio es algo muy nuevo que les vamos a mostrar cómo funciona en el momento de abrir la cámara fíjense cuando empecemos a grabar seguramente al lado de donde se ve el 1x y demás o sea la cantidad del zoom va a aparecer un micrófono fíjense haya aparecido al lado de donde dice 1.6 2 y demás y esto va a mostrar el nivel de zoom que se está haciendo en el audio también en algunas situaciones que vamos a explorar próximamente la imagen se va a romper pero recuerden que nos estamos enfocando solamente en el audio así que dentro de poco tendremos una serie de casos de uso galaxy note 10 plus en momentos en donde los voceros o el sujeto tiene un sonido muy bajo y es necesario acercarse para escuchar mejor así que vamos a hacer la prueba con este televisor que se va a mantener siempre al mismo volumen nos vamos a alejar y nos vamos a acercar muchísimo inclusive a un punto en donde de pronto la imagen se reviente pero vamos a ver si el audio mejor aquí o esta es otra prueba del zoom audio en donde si yo me acerco por ejemplo a la fuente del sonido debería amplificarla vamos a ver amigos de texeter acá hay otra prueba del zoom de audio vamos a hacer otra prueba del audio con zoom entonces aquí nos vamos a acercar a ver si mejora o no o no Vamos a hacerles un mala rumba Gracias por ver el video.